Música Sean bienvenidos a otra edición de Visión Policial El programa de la policía y la comunidad Ya nos encontramos a 13 de julio Les saluda Maiko Montiel y Valeria Díaz Nosotros estamos listos para darles a conocer Todo el que acerca de realizar institución policial En favor de nuestra seguridad Nosotros siempre agradeciendo su fiel sintonía En donde vamos a darles a conocer Este trabajo que realiza la policía nacional En nuestro país Con temas de mucho interés para usted Nos encontramos en julio Victorioso Maiko Este mes es conmemorativo Mañana estaremos celebrando el día de la bandera nacional Y la próxima semana estaremos conmemorando El día de la alegría nacional Y por supuesto este próximo viernes La fiesta nacional Estaremos conmemorando el 19 de julio El 40 aniversario del triunfo De la revolución popular sandinista Y con estas fechas tan importantes Damos paso a nuestro acostumbrado resumen semanal El primer comisionado Francisco Díaz Madriz Director General de la Policía Nacional Entregó la medalla Amistad Policial Al honorable señor Coronel de Infantería Xi Wei Liu Agregado de Defensa de la República de China Taiwán Como un reconocimiento al apoyo y cooperación Dentro de las filas policiales Es para mí un honor en representación De nuestra institución policial Condecorar con la medalla De honor al mérito Amistad Policial Al Coronel de Infantería Xi Wei Liu Quien trabajó en nuestro país Como agregado de defensa de la República de China Taiwán Durante tres años Le expresamos Nuestro profundo agradecimiento Al Coronel de Infantería Xi Wei Liu Por su apoyo Cooperación Amistad Y fortalecimiento De nuestra Policía Nacional Durante la ceremonia estuvo presente El excelentísimo señor Jaime Chin Mungu Embajador extraordinario Y plenipotenciario De la República de China Taiwán Y miembros del Consejo Nacional De la Institución Policial Con una inversión De 5.4 millones de Córdobas Provenientes del Presupuesto General De la República El Comisionado General Aldo Saenz Subdirector General De la Policía Junto a autoridades locales Y la comunidad Inauguró la nueva delegación policial En el municipio de Yalagüina Departamento de Madrid La cual está equipada Con una patrulla policial Y dos motocicletas En función del fortalecimiento De la seguridad De las familias En esta zona del país Esta semana En el Centro de Capacitación Del Ministerio del Interior De la Federación de Rusia 40 oficiales Entre ellos 6 mujeres Y un funcionario policial Brasileño Culminaron de manera exitosa Los cursos Medidas operativas De investigación Y criminalística Para contrarrestar El tráfico ilícito De drogas Y formas y métodos Modernos de lucha Contra el extremismo Y el terrorismo La capacitación Contuvo la duración De un mes En el cual Las y los oficiales Aprendieron nuevas técnicas Para combatir estos delitos Al conmemorarse Un año del paso A la inmortalidad De los cuatro héroes De la paz Y la seguridad En el municipio De Morrito Familiares Amigos Autoridades locales Y población Participaron En una diana Y un emotivo homenaje En memoria De estos cuatro oficiales De igual manera Visitaron la tumba Donde descansan Sus restos Para colocar Una ofrenda floral Jurando mantener Viva su memoria Y el compromiso De cuidar La paz Y seguridad De nuestro pueblo Asimismo Diriamba Recordó Al comisionado mayor Luis Emilio Bustos Quien era originario De este municipio Y forma parte De los héroes De Morrito Dedicado A la memoria Del teniente Hilario de Jesús Ortiz Zavala Héroe de la paz Se desarrolló El décimo cuarto Concentrado Con carácter En técnica Policial Y militar Donde participaron 41 oficiales De las diferentes Estructuras policiales Quienes reforzaron Sus conocimientos Para fortalecer La seguridad ciudadana De las familias Y comunidades En los resultados Obtenidos a través Del largo trabajo Policial Durante esta última Semana Se capturaron 81 delincuentes A los que se les Ocupó 10 armas de fuego 17 libras de marihuana 66.500 dólares Estadounidenses 4 motocicletas Y un automóvil En saludo El 40 aniversario De fundación De la institución Policial En el complejo Policial Hayax Delgado Se realizó Una jornada Deportiva En la que Participaron Diversas especialidades Policiales Y distritos De Managua Durante una Mañana completa Los equipos Participantes Disfrutaron En alegría De juegos De voleibol Básquetbol Y atletismo Reforzando Los lazos De hermandad Entre las Y los oficiales Gracias a estas acciones Que realizan Las y los oficiales Tenemos un país Con seguridad Y tranquilidad Y Maiko Esa seguridad Que gozamos Muchas veces Los nicaragüenses Es abonada Con la sangre De nuestros compañeros Por ello La institución Policial No olvida A los 12 Azulitos Que cayeron En cumplimiento De su deber Constitucional En julio Del año 2018 Compartimos Con ustedes Como fueron Recordados Estos héroes De la paz Y la seguridad Veamos Este sacrificio Esta entrega De nuestros hermanos Y hermanas Que cayeron Durante el mes De julio Contribuyó A que hoy Estemos aquí Conmemorando En su memoria Su legado Es esta paz Que hoy tenemos En Nicaragua Esta paz Que nos ha costado A nuestra institución Y a nuestro pueblo Nicaragüense Sangre Nos ha costado Vidas Con orgullo Y patriotismo La jefatura Nacional De la institución Policial Junto a los Familiares De los 12 Héroes De la paz Y la seguridad Caídos En el mes De julio Del año 2018 Durante el fallido Golpe de estado Depositaron Una ofrenda Floral En el mausoleo De los caídos Como muestra De honor Y gloria A estos oficiales Quienes cumplieron Con su misión Constitucional De garantizar La paz Y seguridad Del pueblo Nicaragüense Pues me siento Muy alegre Saber de que La memoria De mi hijo El sacrificio Está presente Aquí Porque los están Recordando con amor Es cierto que Estoy adolorida Como madre Que se me Pues me fue Para siempre Pero Murió por algo Que a él Le gustaba Me dejaron Con este dolor Que siento Que fue ayer Que él partió Pero sabemos Que él vive En nuestros corazones Y vivirá Por siempre Tanto para nosotros Como familia Como para la policía Nacional El señor Es nuestro consuelo En todas Nuestras tribulaciones A través de un culto De oración Y alabanzas Los héroes De julio De la dirección De operaciones Especiales Policiales También fueron Recordados Demostrando Que su sacrificio De entrega Y amor Al servicio Del pueblo Sigue vigente Los comandos Nunca mueren Solo van al cielo Y se reorganizan Para volver al combate Entonces ese es Faber para nosotros Honor y gloria A los héroes De la paz Y la seguridad Quienes estarán presentes En la conquista De las nuevas victorias Los logros Del pueblo Y en los corazones Y conciencia De cada policía Que día a día Trabaja Por el bienestar De las familias Nicaragüenses Felicidades Hermanos compañeros De los mandos superiores Intermedios Y policías Que se encuentran En estos momentos Prestando su servicio En los diferentes puntos De nuestro territorio nacional Felicidades Y adelante Siempre Con honor Y con la disposición De servirle Al pueblo nicaragüense Policía nacional Una vida de servicio Entrega y amor A nuestro pueblo Me entreno cada día Porque quiero servir A mi patria Formo mi carácter Cultivo la disciplina Desarrollo habilidades Fortalezco los principios Y valores ¡Vamos a vivir en la vida! ¡Vamos a vivir en la vida! ¡Vamos a vivir en la vida! Estoy estudiando porque quiero ser un profesional al servicio de la comunidad. Yo escogí ser policía y estoy orgullosa de ser centinela de la alegría del pueblo. Acude a las delegaciones policiales departamentales en Managua y en el complejo policial Faustino Ruiz. Policía Nacional, una vida de servicio, entrega y amor a nuestro pueblo. Gracias por continuar con nosotros en tu programa Visión Policial. Queremos recordarles amigos televidentes que usted nos puede seguir en nuestras redes sociales. En Facebook usted nos puede encontrar como Centinela BP. En nuestro canal de YouTube, en Instagram y Twitter nos encuentra como Visión Policial. Michael, continúan las inauguraciones a nivel nacional. Pero esta semana se inauguró una nueva unidad policial en el municipio de Muymuy, en el departamento de Matagalpa. Estas instalaciones están de cara al servicio ágil y oportuno para la población. Veamos cómo se vivió esta inauguración. La población del municipio de Muymuy, perteneciente al departamento de Matagalpa, cuenta con una nueva unidad policial, santuario en el que los pobladores serán atendidos en mejores condiciones, encontrando una respuesta oportuna y ágil ante las problemáticas y sugerencias que presenten al equipo policial a cargo. Con instrucciones de nuestro jefe supremo, comandante Daniel Ortega Saavedra, presidente de la república y de nuestro director general, primer comisionado Francisco Díaz Madriz, en que debemos de acercar cada día los servicios a nuestro pueblo de forma rápida, dado que la pronta respuesta puede salvar vidas o que los daños a la vida o a la propiedad se puedan evitar. Estamos inaugurando en esta ocasión, este 5 de junio, esta unidad policial. El día de hoy Muymuy está en cuenta con una nueva delegación de policía que brinda los mejores servicios de seguridad ciudadana a la población y es una forma de restituir los derechos en nuestro país. Otra hora buena que hace el gobierno, porque también yo pienso que nuestra policía nacional tenía que contar con una casa de este tipo, una estructura de este tipo. Porque también es algo que se lo merecen, porque ellos son los que los aseguran a nosotros la seguridad ciudadana. Así nos sentimos más comprometidos con la población, a seguir adelante, luchando día a día en contra del narcotráfico, del delito común. Esta nueva instalación policial está dedicada a la memoria del subinspector Raúl Vidal Delgadillo Pérez, quien entregó su vida por garantizar paz y tranquilidad a su comunidad. En primer lugar, le doy gracias a la institución y por el apoyo que he tenido. Fue una sorpresa tan agradable completamente que yo nunca la esperaba. Les agradezco que recuerden siempre a mi hermano, que él dio parte de su vida aquí. Fue una persona muy carismática, una persona muy educada. Y pues sí, me gusta que le hayan puesto el nombre a la institución, el nombre de mi hermano. Le agradecemos al comandante Daniel y a la compañera Rosario por darnos buenas instalaciones, ya que los muchachos juegan un papel muy importante en la protección de nuestro pueblo y de cada uno de los ciudadanos. Con una inversión total de 6.6 millones de córdobas, provenientes del Presupuesto General de la República, invertidos en el equipamiento de la unidad policial, serán beneficiadas más de 17.000 personas de este municipio, ubicado a 147 kilómetros de la capital. Nosotros queremos resaltar el trabajo policía, comunidad que se desarrolla en los diferentes municipios de nuestro país. Pero esta semana queremos compartir con ustedes cómo se desarrolla o cómo viven estas jornadas diarias los pobladores del municipio de Altagracia. Dani Mora viajó hasta este municipio y nos cuenta cómo gozan de paz y tranquilidad. Veamos. Ubicado en la paradisiaca isla de Ometepe, el municipio de Altagracia con más de 31.000 habitantes, es reconocido por su crecimiento económico y potencial turístico. El hombre siempre viva y no va a ir en el sol. Aparte pues que nos da una gran seguridad para que nosotros andemos libremente, caminemos libremente y que es un resguardo buenísimo para toda la comunidad. Es muy bueno un plan de la Policía Nacional para mantener la seguridad de nuestra población y aquí en la isla para resguardar el orden y pues que siempre los ciudadanos vivan seguros de toda eventualidad. Puedo decir que la seguridad y todo estuvo muy bien. Sí. No puedo criticar algo. Todo está bien. Creo que ellos están haciendo un buen trabajo y tienen que seguir ese trabajo y naturalmente siempre mejorar y mejorar. Presencia oportuna en carreteras, terminales de buses y parques, así como en zonas turísticas para erradicar la actividad delictiva y accidentes de tránsito, son acciones que ejecuta la Policía Nacional de cara al fortalecimiento de la seguridad ciudadana. En cada zona nosotros tenemos un jefe de sector, tenemos asignado un jefe de sector. En el sector rural tenemos un jefe de sector asignado, el sector montañoso también tenemos otro compañero asignado y lo que es el casco urbano también, que son los que se mueven en la zona junto con otro policía, en su motocicleta, para darle la atención que se requiere a la población. Debemos de aportar mucho al buen trabajo de nuestros hermanos policías, que día a día están con nuestras familias, acompañando, acompañando a los niños, acompañando las actividades culturales, religiosas, tradicionales, turísticas sobre todo y productivas. La Policía Nacional ha tenido un acercamiento más con lo que es la población, con la ciudadanía, con lo que son las instituciones, se les da acompañamiento, parte de esto es la seguridad ciudadana que se les da en las vías. Altagracia es un municipio tranquilo, placentero y seguro, que usted puede visitar y disfrutar de sus imponentes paisajes. Juntos con los jefes y jefas, oficiales y policías, trabajaremos siempre unidos para el desarrollo y prosperidad de nuestro país, acompañando a nuestro pueblo en su protección ante desastres naturales y amenazas que atenten contra la seguridad de nuestras comunidades y el orden constitucional. Policía Nacional, una vida de servicio, entrega y amor a nuestro pueblo. En Nicaragua cada día muere un promedio de dos personas en accidentes de tránsito y 13 resultan lesionadas. Las principales causas son, conducir a exceso de velocidad y respetar las señales de tránsito y conducir en estado de ebriedad. Prevenir los accidentes es posible, no sea la próxima víctima. Conduzca con responsabilidad, hagamos la diferencia. Policía Nacional, una vida de servicio, entrega y amor a nuestro pueblo. Porque pensamos en tu tranquilidad y queremos servirte mejor, modernizamos nuestro sistema. Ahora ya podés hacer tus trámites policiales en línea. El proceso es fácil y seguro. Solo tenés que ingresar a HTTPS, dos puntos, pleca pleca, trámites en línea, punto policía, punto gov, punto ni. Regístrate como usuario, seguí el paso a paso y ya. Desde donde querrás y cuando querrás, disponible, las 24 horas del día. Tu documento, te lo entregaremos donde vos digas. Policía Nacional, una vida de servicio, entrega y amor a nuestro pueblo. Gracias por seguir en sintonía de Visión Policial acá en TN8 del canal Joven de Nicaragua. Les recordamos de que pueden visitar nuestra página web www.policia.gov.ni. Así es, Valeria. Y nosotros vamos a destacar hoy el homenaje que se le rindió en el 40 aniversario del asesinato del joven guerrillero Walter Mendoza Martínez. Y algo que queremos resaltar de él, que fue el fundador de las primeras escuelas militares en las filas sandinistas. Veamos el siguiente reporte. Walter Mendoza Martínez era un joven militante y fundador de las primeras escuelas militares en las filas sandinistas. Tenía 21 años cuando fue capturado, torturado y asesinado por la Guardia Nacional, el 7 de julio de 1979 en la Barranca Masaya. A 40 años de su heroísmo y patriotismo, su legado continúa vivo en los corazones de los nicaragüenses. Nos sentimos orgullosos y orgullosas que nuestra casa de estudio honre el nombre de Walter Mendoza Martínez por ser un ejemplo para las futuras generaciones de valentía, heroísmo, disposición, disciplina y sobre todo su amor a la patria. Sus asesinos creyeron que matándolos truncaban el propósito de su lucha, que era alcanzar la paz, la justicia social, la libertad y el progreso. Walter, Frank, Ismael, sacrificaron sus vidas, abonaron en campos fértil, porque durante 40 años los aquí presentes consagramos nuestras vidas a defender nuestros derechos de vivir. Como parte de ese reconocimiento a este joven mártir, miembros de la Policía Nacional, cadetes de la Academia de Policía, autoridades municipales de Masaya y familiares depositaron una ofrenda floral para honrar la memoria de este héroe que luchó por la libertad de Nicaragua. Estamos recordando, estamos conmemorando el 40 aniversario del tránsito a la inmortalidad de Frank, de Ismael y de Walter. 40 años que entregaron su vida y a pocos días de lo que sería el triunfo de nuestra revolución popular sandinista. Me da bastante orgullo el compañero Walter Mendoza porque una persona que entregó su vida con tal de que todo el pueblo nicaragüense estuviera en paz. Conmemorando un año más del paso a la inmortalidad del compañero Walter Mendoza Martínez, un compañero que nos dejó un legado lleno de amor, de paz, de la lucha por la libertad. La Academia de Policía, dedicada a la memoria de este militante sandinista, conmemoró los 40 años de su muerte, ratificando el compromiso de mantener viva la memoria y el legado de Walter Mendoza Martínez. Hace 40 años, miles y miles de nicaragüenses participaron en la gesta heroica del repliegue táctico hacia Masaya. Cuatro décadas de este acontecimiento, seguimos siendo miles y miles los que participamos. Michael, sé que tuviste la oportunidad de estar ahí. Contanos un poco cómo se vive este ambiente. Es cierto que desde la Plaza de la Victoria hasta Masaya, acompañamos a nuestro buen presidente, comandante Daniel Ortega y a la compañera Rosario Murillo, en donde vivimos esta fiesta tan popular. Veamos mejor en el siguiente video cómo se vivió este repliegue táctico hacia Masaya. Desde la Plaza de las Victorias hasta el campo deportivo de fútbol en Masaya, los nicaragüenses se dieron cita para conmemorar el 40 aniversario del repliegue táctico a Masaya, un momento especial para honrar a los héroes y mártires del repliegue. Haciéndole honor a los héroes que dieron su vida en la insurrección en Managua y en todos los departamentos de nuestro país en aquellos días en los que se dio el repliegue de Managua hacia Masaya. Con la bandera roja y negra de Sandino, que levantó Carlos, Carlos Fonseca, recatar la bandera azul y blanco para que Nicaragua tuviera paz con dignidad. ¡Daniel, amigo, el pueblo está contigo! ¡El comandante se queda! Este pueblo victorioso rememoró esta gesta heroica de la mano de los azulitos, quienes además de garantizar la seguridad y tranquilidad, recordaron la sangre del teniente Gabriel de Jesús Bado, quien fue asesinado y quemado durante el intento fallido de golpe de Estado en el 2018, exactamente en el perímetro donde miles de revolucionarios se congregaron. Nosotros estamos aquí honrando a todos esos hermanos policías que cayeron en esta lucha y a todos los héroes y mártires. Aquí estamos por ustedes, les agradecemos. No pudieron ni podrás verán. Es importante destacar que los azulitos son parte de nuestro pueblo. La Policía Nacional preserva la seguridad y, lamentablemente, muchos fueron masacrados, asesinados. Recordemos que hay una compañera policía que fue violada y esa también merece honor y gloria a todos los muertos, a todos los caídos. Yo creo que este tiene un significado mayor, porque como que estamos más conscientes del papel que jugaron los héroes y mártires por esta revolución que sigue y que sigue avanzando. Al celebrarse este 40 aniversario del repliegue táctico a Masaya, se reafirma el compromiso, la fidelidad y la convicción de seguir cuidando a este pueblo aguerrido y amante de la paz. Maiko, yo sé que vos sos de Granada, pero ya tenés varios años viviendo aquí en Managua. ¿Te has dado la tarea de conocer los diferentes circuitos que ofrece Managua? Fíjate que me he dado el gusto de ir a visitar El Salvador Allende, un bonito lugar y todas sus etapas que tienes que están muy remozadas, pero mejor veamos qué otros lugares también se pueden visitar aquí en la capital. Veamos. Cada fin de semana, familias capitalinas disfrutan de los espacios de recreación en completa seguridad, gracias a la presencia permanente de la Policía Nacional. Es agradable venir acá, uno se viene a relajar y hay seguridad, anda uno con tranquilidad, no hay problema. Y pues gracias a Dios pues a nuestro buen gobierno, sí, que es que maneja nuestro comandante, Daniel Ortega. Mi experiencia fue muy agradable porque permite que todos nos distraigamos en un momento de alegría con la familia, permite que entren los niños, que entren los adultos, y me gusta la seguridad bastante porque revisan todo y así uno está de acuerdo pues con todas las normas de seguridad y está limpio, muy agradable. He visto que hay bastante presencia policial, entonces ya eso da mayor confianza para estar aquí, en un ambiente seguro. Fíjate que está bien bonito, le cambiaron las carpas a los toldos y pintaron la piscina, y los restaurantes ahora tienen más surtidos, hay pollo, hay pizza, está bueno venir a pasar con la familia. Vos sabes que aquí estamos aquí en Managua, estoy como a cinco minutos de mi casa, y el gobierno pues se ha puesto las pilas en cómo se llama, en poner bien bonito esto para que las familias no vayamos tan lejos. Durante la reapertura del parque acuático, más de 2.000 personas, en su mayoría los pequeños del hogar, disfrutaron de este espacio de diversión. Le doy las gracias al comandante Daniel Ortega y a la presidenta Rosario Murillo, por haber construido este parque para los niños y niñas, y darle las gracias por todo lo que ha hecho. Buena seguridad, la veo perfecta porque no, no, andan cuidando ahí, que no, 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 que no nos golpeemos ni nada, sí. Está bonito y lindo para bañarse, pero todos los niños que se metan, no los adultos. Con múltiples opciones para divertirse y pasar un rato ameno y en familia, estos espacios de encuentro ubicado al norte de la capital, les esperan. Invitamos hermanos nicaragüenses a visitar de estos hermosos lugares que tiene la capital y sobre todo visitar el remozado parque acuático, que ahora ya se puede disfrutar mejor con toda la familia. Así es, Maiko, nosotros hacemos esa invitación a conocer más sobre el trabajo que realiza la institución policial. Puede visitar nuestra página web www.policia.gov.m Así mismo nos puede seguir en nuestras redes sociales en Facebook como Sentinelas PP, en Twitter, Instagram y en nuestro canal en YouTube como Visión Policial. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa, será hasta el próximo sábado, si así Dios lo permite. Música 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 Música